En el día de hoy vamos a realizar un ciclo recorrido por la localidad organizado por diferentes instituciones, incluyendo Aguas Bogotá, Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente y demás instituciones que tienen como objetivo conocer los puntos críticos de la localidad en el tema ambiental. Pues la verdad como administración estamos muy contentos, muy contentos con el servicio y con todo el apoyo que nos ha brindado Aguas Bogotá. Se ha sentido el cambio, antes con el operador de antes se veía que no eran tan sociables ni como tan prestos a colaborar. Con Aguas Bogotá se ha visto el cambio, con Aguas Bogotá la localidad se ha visto 100% mejorada en puntos críticos y tema basuras y escombros. La llegada de Aguas Bogotá ha sido fundamental para la localidad, ya que los vecinos y los residentes y además esta localidad se caracteriza por tener muchos comerciantes, pues se han preocupado por hacer un mejor uso y manejo de los residuos. Frente al tema de movilidad vemos como las campañas que hacen para reciclar de alguna forma o reorganizar el tema de las llantas, pues a nosotros como movilidad es un tema que nos ha colaborado muchísimo. ¿Por qué? Porque usualmente las personas de los talleres son, nosotros mismos como usuarios dejamos las llantas en el espacio público, en los andenes y hay que recordar que los andenes son para los pedatones, entonces nos quedamos sin espacio para pasar los pedatones y pues estamos aportando a la contaminación con esas llantas, entonces sí ha sido muy clave la llegada de Aguas Bogotá y nos hemos articulado muy bien. Buenos días, mi nombre es Edwin Gutiérrez, yo soy el coordinador de campo de los vigías ambientales que están acá. Buenos días, mi nombre es Julia Díaz y soy vigía ambiental de la localidad. Mi nombre es Jonathan Villegas y soy vigía ambiental de la localidad de Antonio Nariño y trabajamos en convenio con la Fundación Preservar. Buenos días, mi nombre es Ana María Luzano Hernández, soy vigía ambiental de la localidad de Antonio Nariño. Entonces, contando un poco de lo que hemos hecho más o menos de la mano con Aguas de Bogotá, ha sido más que todo el programa Basura Cero. Me llamo Sara Arias y estoy como vigía, como guardiana ambiental. Mi nombre es Jonathan Agudelo y soy guardiana ambiental. Mi nombre es Gina Oviado y soy guardiana ambiental. Mi nombre es Héctor Mendoza y soy guardiana ambiental. Mi nombre es Kelly Becerra y soy guardiana ambiental. Somos del curso de 11 del Colegio Panamericano. Estamos haciendo nuestra labor social, recuperando el Parque del Restrepo. Estamos comprometidos con Aguas de Bogotá a ser mejores ciudadanos. Nos ha gustado mucho porque hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!